Música Bienvenidos a Visidad Inmigente, hoy veremos a nuestro elenco municipal de danzas Música ¿Sabías que? La municipalidad de San Martín de Porres Tiene un elenco municipal del cual tú puedes ser parte El elenco municipal de San Martín de Porres ya cuenta con más de 40 personas entre jóvenes y adultos Con más de dos años de formación, nuestro elenco municipal nos ha representado en diferentes ceremonias y concursos de bailes Con danzas de la costa, sierra y selva Música Qué divertido fue, ¿verdad? Conozcamos un poco más de sus integrantes Música Hace dos años decidí ingresar al elenco en la municipalidad Gracias a ello pude conocer a nuevas personas, pude conocer a nuevos amigos Gracias a la municipalidad, gracias al ingeniero Bomi Matos Música Música Hola chicos, mi nombre es Ana Cárdenas, soy profesora de danzas modernas y folclóricas La municipalidad busca fomentar la cultura a nuestros jóvenes a través de sus danzas folclóricas Y así alejarlos de lo que hoy en día, ya sea la mala junta como la droga, el alcohol, el pandillaje y todo ello Y gracias al alcalde Bomi Matos, hoy en día nuestros jóvenes han podido desarrollar sus habilidades más de lo que ellas esperaban Música Formar parte de este elenco es formar parte de una gran familia Estamos ensayando todos los sábados de 5 a 7 de la noche en el Parque Ecológico San Martín de Porres, en Maitacapa No te pierdas esta oportunidad que nos ha dado nuestro alcalde Bomi Matos Hemos llegado al final muchachos, entonces nos veremos en el próximo programa de Mi Ciudad y Mi Gente Hasta la próxima Por ti, suenan las matracas de este pobre corazón Mi amor en itibidio de mi amor Al año que viene volveré a bailar Por ti Al año que viene volveré a soñar Por ti Suenan las matracas de este...